Vamos ahora al rubro componentes y sistemas en agricultura de precisión de origen extranjero. Como en el caso anterior, ha sido la decisión de nuestro jurado de expertos otorgar una mención de honor. Y esta mención de honor es para Clas Argentina Sociedad Anónima por SEMO, Sistema Electrónico de Optimización de la Máquina. Vamos a pedirle al contador público Rafael Panulo, director de Newfart Company, si es tan amable de acercarse al estrado para entregar esta mención de honor. CEMOS es el nombre del sistema que optimiza la regulación de la máquina, mejora la utilización de la cosechadora y así incrementa su capacidad y el rendimiento por superficie. El CEMOS se enfoca en el estado del cultivo y del grano. A través de este sistema puede evaluar 50 parámetros de ajuste que influyen sobre 11 factores de regulación en el proceso de trilla. Felicitaciones entonces a la gente de Clas Argentina Sociedad Anónima. Tarjeta Garilla Rural es la tarjeta que su campo necesita, porque le ofrece los mejores acuerdos de financiación al 0% de interés y vencimientos en función de su ciclo productivo. Banco Garilla, siempre junto al campo. Gozo de todos los beneficios desde bancogarilla.com.ar Para el grupo. Giam CC por Antarctica Films Argentina